¿Ves? Lo que lloré Llegaste un día como todos Para alegrar mi amanecer Para enseñarme los miembros Que hay de olvidar otra mujer María Sol, María Luna María Cielo y Mar María Noche, Día María Miel y Salve María Miel y Salve Avergonzada en tu dolor Rogaste que no me alejara Sabiendo que era lo mejor Y así es que un día como todos Debí dejarte a mí pesar Quiero aprender otros mil modos Que no me dejen olvidar María Sol, María Luna María Cielo y Mar María Noche, María Miel y Salve María Sol, María Luna María Cielo y Mar María Noche, Día María Miel y Salve 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 Gracias por ver el video.